Sin duda uno de los usos más prácticos del Umek Teleport es poder reemplazar todo tu rig, si es que eso es posible. Poder llevarte tu unidad Teleport con tres cables y poder hacer tu trabajo es como el sueño de una nueva generación de guitarristas que necesitan no cargar y moverse de un modo cómodo por la ciudad o tener una alternativa a su rig si tienen algún problema. En este caso lo que vamos a hacer con Amplitube Custom Shop Orange Edition es intentar recuperar el espíritu de los clásicos amplificadores de Orange y llevarlos en nuestra pedalera. Este es nuevamente nuestro sonido por línea y esto es la recreación oficial de Ica Multimedia de un Rockerberg 50. Con toda la flexibilidad que nos permite cambiar los efectos, poner pedales delante, pedales detrás o acceder al cabinet, mover los micros con total libertad en todos los ejes y gracias al buffer y gracias a la impedancia del Umek Teleport poder limpiar la señal como si de un ampli y real se tratase. Muchas gracias por acompañarnos, soy Dani Gómez. Espero que el Umek Teleport para vosotros como para mí pueda acompañaros y solucionar muchas de vuestras necesidades en el día a día y que juntos descubramos un montón de nuevas posibilidades sonoras. Muchas gracias.